Cuando caminas, comes el tumbao Me pones loco, tu me tienes amarrado Tu sabes nena, ay como me provocas Como quisiera, ay besar tu boca Y una toquita de manzana Toda la noche y todita la mañana Todita el día y todita la semana Yo pienso en ti Ay tu me tienes loco Loco, loco, loco Enamorado de su cuerpo Loco, loco, loco Enamorado de su piel Loco, loco, loco Me he vuelto loco y sin idea Loco, loco, loco Ay ella a mi me tiene Loco, loco, loco Enamorado de su cuerpo Loco, loco, loco Enamorado de su piel Loco, loco, loco Me he vuelto loco y sin idea Loco, loco, loco Ay ella a mi me tiene Y él Cumbia, cumbia Al estilo del negro Entre cumbia 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 Tú me tiene amarrado Tú sabes nena Ay como me provocas Como quisiera Ay besar Tu boca y boca Poquita de manzana Toda la noche y todita la mañana Todito el día y todita la semana Yo pienso en ti, ay tú me tienes loco Loco, 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 enamorado de su cuerpo Loco, 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 enamorado de su piel Loco, 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 me he vuelto loco y sin idea Loco, 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 ay ella a mí me tiene Loco, 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 enamorado de su cuerpo Loco, 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 enamorado de su piel Loco, 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 me he vuelto loco y sin idea Loco, 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 ay ella a mí me tiene Es que me tienes loco Esa boquita mami, esa boca Si yo te agarro, te doy lo que te toca Si tú supieras lo que me provocas Cosita hermosa Mami, ven que no te va a doler Mami, ven que no te va a doler Casque no mamita Ponte kiriski El miedo a la cumbia